Hoy lo que se está reuniendo el jurado para evaluar las fotografías de la convocatoria en relación a la erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente es una de las acciones que ha implementado la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil en articulación con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y que apunta a visibilizar la cuestión, a concientizar sobre el tema, a informar a la sociedad civil y a los agentes primarios sobre este flagelo que tenemos que combatir y esto en el marco de las políticas del Gobierno Provincial, el protocolo para la erradicación, la detección y la denuncia del trabajo infantil y el trabajo adolescente no protegido que aprobó el Gobierno Provincial del señor Alberto Gretinek en el año 2016 y en esa línea se están realizando distintas acciones, entre ellas además de esta muestra de fotos que hoy está reunido el jurado, también se realizan capacitaciones para docentes, para empleados de la administración pública, una campaña de sensibilización y bueno, esas son algunas de las acciones que se están llevando a cabo en articulación desde la CETI con la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Deporte, la Secretaría de Trabajo que lógicamente preside la Comisión por la Erradicación del Trabajo Infantil y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, la SENAF, entre otras áreas de la administración.